No sé por qué, no quiero darte la oportunidad Así es que me motivas y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel, mientras te beso la voz Quiero que se repita la ocasión, quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, que tal si paramos el tiempo y venamos con la situación Quiero que se repita la ocasión, quiero que se repita tu movimiento Bebé, que tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo Yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho Que lo tengo bien mal y que es bien rico